Vale, Marco, ya podemos comenzar, si queréis. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias de nuevo por vuestra asistencia a este cuarto webinar de corresponsables. Gracias de verdad porque la respuesta sigue siendo masiva. Tenemos inscritas a más de 400 personas para esta sesión y creo que con el nivel de los dos ponentes, pues más que agradecido. Bueno, estáis 22 países, creo recordar, todo un récord. Agradecer, pues ya sabéis, con la diferencia horaria, aquí en España son las 4 de la tarde, en México a las 9 y ya sabéis, pues depende del país en el que estáis. Así que agradeceros esa participación. Recordaros que podéis participar también con el Twitter Diálogos Observarse o también haciendo vuestras preguntas por aquí, por la plataforma, por el chat. Hemos tratado este webinar, lo vamos a hacer sin PowerPoint, que es como hemos pedido a los ponentes, que era una de las cosas que nos comentabais en las encuestas, para que sea mucho más dinámico, mucho más interactivo. Y el saber, pues, por cómo son, que creo que vale muchísimo la pena. Tenemos que la comunicación responsable está demostrando ser una de las armas más eficaces contra la pandemia. Ya llevamos publicadas en Corresponsables más de 1.500 noticias, que salía el dato ya a la final de la semana pasada, más de 1.500 noticias positivas de todo tipo, organizaciones y países, que estáis aportando este pequeño grano de arena o ese gran grano de arena para paliar los efectos del coronavirus, encaminándonos, pues, en algunos países ya hasta hacia la deseada desescalada. Y un poco, bueno, también sabéis que hemos… ¿Cómo la audiencia no ha abierto? Ahora estás en la viernes. …de los 15 años corresponsables, que os animamos también a participar. Justo nos ha tocado el aniversario de corresponsables, que, pues, en estas circunstancias, será en octubre, que esperamos que ya se pueda y lo podamos celebrar, probablemente con la entrega de los premios corresponsables. Entonces, cerramos hace muy poquito y ambas organizaciones que hoy participan han sido una de las ganadoras en anteriores ediciones y en esta edición, la onceava, se han presentado más de 850 candidaturas. Tenemos, como decía, pues dos ponentes de lujo, con Marcela Lember. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, un placer, así, poder tener por aquí. Lo mismo que a Rodrigo de Salas, de Bémerlín. También muchísimas gracias, que sé que tenéis la agenda muy ocupada y que nos podáis acompañar en esta hora para compartir vuestras reflexiones, opiniones, experiencias en torno, pues, a la gestión y la comunicación de la responsabilidad social, la sostenibilidad, la sostenibilidad, la agenda 2030 en tiempos de coronavirus, que creemos que, bueno, pues, se está aportando muchísimo. Y hacer, si os parece, una breve, muy breve presentación. Somos personas muy conocidas en el ámbito de la responsabilidad social, quizás en un lado echar con más que en otro, y por eso nos parece tan interesante estos espacios, pues, para unir. Y como corresponsables siempre sabéis que tratamos, pues, de que sea lo más iberoamericano posible y conocer, pues, experiencias y personas que llevan muchísimo tiempo trabajando en estos temas. Comenzaremos con Marcela Lember, si te parece bien, Marcela. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Anáhuac, que es una de las universidades más prestigiosas de México, que tenía la suerte también de dar clases allí, y es, para los que no sepáis, es, no sé si la única, yo digo la única, porque hasta ahora nadie me ha corregido, la única universidad que tiene una universidad propia de responsabilidad social. Y en ello, Bank of America tiene mucho, mucho que decir, Marcela, porque lleva colaborando, pues, mucho, mucho tiempo en la universidad. Tiene diferentes maestrías, un doctorado por la Universidad de Stanford. Bueno, diferentes reconocimientos, como la medalla Liderazgo de la ANAWAC, bueno, PELUGUI del Programa para América Latina y Caribe, Centro Internacional de Investigación para Mujer. Bueno, muchísimos reconocimientos. También dio cuando fui investigadora de UNICEF. Y desde hace ya, pues, un tiempo es vicepresidenta y responsable de sociedad corporativa de la TAM para Bank of America y fundadora de la Catedral Bank of America en Comunicación y Valores de la ANAWAC. Yo, más allá de los datos, y de verdad, pues, me hace mucha ilusión, pues, que nos pueda acompañar Marcela. Muchas personas, y ya lo he comentado muchas veces, en las jornadas corresponsables en México, Rodrigo ha participado muchas veces en las jornadas corresponsables aquí en España y ya he comentado muchas veces cómo fue la llegada cuando estuve con ella la primera vez y ya nos había dicho, pues, que su banco no suele colaborar en este tipo de publicaciones y demás y cómo hicimos ese match, ese click y los próximos proyectos que hemos colaborado y de las personas que más me parecen más increíbles en este tema de la responsabilidad social y que más aporta. Un poco la pregunta, Marcela, es, bueno, primero, ¿cómo lo estás llevando, tanto a nivel personal como a nivel profesional, pues, este confinamiento, estos tiempos? Y, como lo estás llevando tú en lo personal, también en la organización, pues, lo que nos queda es compartir. Muchísimas gracias. Sí, mira, en el aspecto personal, este, pues, yo digo que, bueno, para todo mundo no es fácil estar en la casa y este confinamiento es algo inesperado, pero la verdad muy agradecida, agradecida con Dios porque la verdad somos afortunados los que podemos estar en la casa, los que tenemos una casa, un hogar, los que tenemos alimentos, los que no estamos enfermos, los que podemos estar con nuestra familia y que podemos trabajar desde la casa. Así que, en el aspecto personal, me siento muy agradecida porque me toca, en mi trabajo, estar ayudando a familias en México y que realmente, gente que tienen o no tienen casa o tienen casa de cartón, muchas gentes que no tienen que comer, entonces, este, y ver familias con necesidades, en una pobreza extrema, entonces, somos muy afortunados. En el aspecto personal, yo muy, muy bien, gracias a Dios, y muy agradecida. En el aspecto profesional, es un reto trabajar desde la casa. Nunca lo había hecho en toda mi vida y, realmente, aparte, yo soy una gente que me tra... Soy muy sociable y mi trabajo involucra. Salí mucho, tener muchas reuniones. Entonces, este confinamiento ha sido un reto, pero lo que sí han sido una época de oportunidades. Número uno, descubrí que puedo trabajar desde la casa. Dos, he aprendido a usar nuevas tecnologías. Simplemente, ahorita, estar hablando contigo por Zoom, hacer esto, es una maravilla, ¿no? Y algo que también ha sido increíble es mi área, que es ESG, Environment, Social y Governance, que es un área que realmente es un eje que cruza todas las áreas dentro del banco. Este, ahorita, en este momento, pues, dada la crisis y todo lo que está pasando, se volvió muy visible, muy importante, y se volvió un gran tema para todo mundo, no solo dentro del banco, en todos lados, ¿no? Sí, tal cual. La verdad es que es una situación, comentaba antes con Rodrigo, que en mi caso, ya sabes, con tanto viaje y demás, sí que me he acostumbrado al teletrabajo, pero realmente no de esta manera, ¿no? Sí. Rodrigo de Salas, también muy conocido, especialmente aquí en España, es el director de identidad corporativa y negocio responsable de Leroy Merlín, también tiene una dilatada traditoria, estudió económicas, a mí me gusta mucho la parte, siempre decir, pues, mira, Marcela, licenciada en psicología, ¿qué hace una agricóloga en estos temas, no? ¿qué hace una autonomista en estos temas? He estudiado económicas en la Complutense, también, pues, MBA en Babson, en Estados Unidos, varios cursos en el MIT Sloan, bueno, ha estado también trabajando en diferentes organizaciones como Oracle, en áreas de comunicación y marketing, y yo me quedo mucho, me has de permitir, Rodrigo, que cuando veía así en tu perfil de LinkedIn, unos comentarios que te hacen alguna de las personas, sabéis que se ponen a hacer comentarios, y que yo, sinceramente, no lo hubiera dicho mejor, y me has permitido así reproducir una pequeña parte. Rodrigo es uno de esos profesionales, nuestra amiga común, Marta, es uno de esos profesionales, pero sobre todo personas que te impactan cuando colaboras o trabajas con ellos. Es difícil encontrar a alguien más coherente con tanta convicción de que querer es poder, con una entrega y pasión por las cosas bien hechas que contagia las ganas de darlo todo, como él hace. Sabe muchísimo, tiene una formación muy sólida y una experiencia en terreno increíble, por lo que sorprende todavía más su humildad y cercanía. Rodrigo escucha, empatiza y actúa generando confianza y impactando en los resultados. Yo, cuando le diaba esta descripción, me quedaba a sonrojar, de verdad, pensaba porque, como sabéis, hay muchas personas que trabajan, y afortunadamente cada vez más en este ámbito de la responsabilidad social y la sustentabilidad. Pero, bueno, pues con ese valor humano, igual que Marcela, pues creo que todavía hace falta, ¿no? Y más en estos momentos. No sé, Rodrigo, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo has estado viviendo también este confinamiento y cómo lo llevas? Pues ahora mismo me ha subido el calor, estoy aquí, me he puesto rojo con eso que has leído de Marta. Pero, bueno, a ver, nosotros, a nivel personal, gracias a Dios, hemos estado o estamos bien. En mi familia ha habido un caso que lo pasó bastante mal. No llego a ingresar, pero estuvo tres semanas en confinamiento total y con fiebre bastante alta y demás. Pero al final, gracias a Dios, lo ha podido superar. Y el resto, pues nada, aquí en casa, toda la familia, tres meses casi llevamos en el piso, ¿no? Entonces, bueno, pues es intenso. Yo creo que es una experiencia para no olvidar, pero que no olvidaremos de la generación. Que, gracias a Dios, no ha sido tan horrible como otras guerras, ¿no? Pero es una cosa muy extraña. Y a nivel empresa, y bueno, hay gente de entorno que lo está pasando mal, ¿eh? Porque según tus circunstancias personales, estar en tu casa, tengo algunos compañeros, amigos, pues, que están en situaciones familiares más complejas, con niños, con la pareja fuera del hogar durante la semana. O sea, hay que tener la parte psicológica y la parte emocional de todo esto. Yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros ahora estamos en lo que llevamos el día después. Y vamos a tener que tener un tiempo de adaptación, ¿no? Que no sé ni cómo va a ser ni cuánto va a durar. Y a nivel empresa, pues, hombre, a nosotros nos pegó en toda la cara. Somos una empresa de retail. Y nos cerraron. Tenemos 132 tiendas aquí en España. Nos cerraron las 132 en 24 horas. O sea, pasamos a facturar cero, patatero, y nos quedamos, pues, de 14.000 personas, 12.000, casi, 11.000 y pico alerte a un expediente regulación temporal de empleo. Y a partir de ahí, defendernos como gato panza arriba para intentar recuperar lo antes posible, lo más posible. Entonces, ha sido una etapa enormemente intensa. Ahora, le comentaba a Marcos, es como una montaña rusa. Cada día cambiaba todo. A una nueva decisión del gobierno, una nueva noticia, una nueva oportunidad. Y cambiaba todo. Montamos, por ejemplo, un sistema de venta telefónica que no teníamos en 48 horas. Empezamos a vender por teléfono. Y con eso llegamos a recuperar casi el 25% del negocio original. O sea, que teniendo las tiendas cerradas, pues, nos ha salvado la vida, vamos. Entonces, ha sido una vorágine increíble. La gente nuestra ha tenido un compromiso. Yo creo que quizá de las experiencias más bonitas ha sido cómo se ha vivido esto, ¿no? Luego hablamos de comunicación. Pues, la parte interna de mantener el vínculo y de mantener la cercanía y el sentimiento de pertenencia entre todos los que estábamos en el barco. Pero, pues, ha sido increíble. Y yo diría que ha sido, pues, eso, muy intenso. Cada día cambiaba. Un día ahora mismo es como antes un mes. O sea, pasan cosas en un tiempo récord y tomamos decisiones que antes nos costaba mucho más tomar y ahora hemos tenido que tomarlas rapidísimo. Y esto ha sido un poco la tónica general. Durante las primeras cuatro o cinco semanas, esto empezó en España el 13 de marzo, pues, lo que hicimos fue sobrevivir y mantener el vínculo. Y a partir de la quinta o sexta semana empezamos en lo que era la reconstrucción y la preparación para volver, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, ya estamos casi todos de vuelta. Desde el lunes, hoy es miércoles, este lunes ya el 100% de la gente volvió a su puesto de trabajo. Muchos estamos en casa aún, pero las tiendas están funcionando todas, algunas con restricciones. Pero, bueno, digamos que poco o poco estamos llegando a esta nueva normalidad, que es de todo menos normal. Sí, sí, la verdad que es muy interesante porque, claro, funciona el sector de actividad en el que estás, a todos, obviamente no se ha afectado, ¿no? Pero en el caso de obligaciones como la vuestra, pues, lo has descrito muy bien, ¿no? De un día para otro, pues, bueno, todo increíble, ¿no? Lo que, algo que es tan impensable, vamos, yo creo que para todo el mundo, ¿no? Desde el punto de vista de la responsabilidad social, sustentabilidad, sustentabilidad, como cada uno le llame, ¿cómo lo habéis, ya habéis comentado ya alguna cosa, pero cómo lo habéis vivido, cómo se ha afectado, cómo se está afectando, cómo se está trabajando? Si quieres, Rodrigo, tú mismo, bueno, vamos haciendo de igual. Yo te voy a hablar a Marcela como buen caballero, muy educado, pero bueno, pues, entiendo eso. Nosotros, a ver, nosotros estamos en un compromiso muy, muy importante y con las capacidades, trabajamos en todas las estrategias de sostenibilidad, de responsabilidad social, muy cerca de las comunidades donde estamos actuando, o sea, creemos que el vínculo de la presa con sus comunidades locales, y esto hablamos del territorio nacional en España y cada una de las comunidades donde estamos, pues, es muy importante. Con lo cual, una de las primeras, hemos tomado decisiones que han sido costosas para la compañía, pero que yo creo que en estos momentos de dificultad es cuando se ven realmente los valores y si el discurso que tienes, pues, es real o no, ¿no? Y, gracias a Dios, yo creo que nosotros hemos dado algunos pasos que demuestran que la convicción es clara. Por ejemplo, cosas que hemos hecho han sido, bueno, complementar los ERTE de los colaboradores. Os he dicho que hubo, en principio, mucha gente, casi un 85% de gente que tuvo que salir al ERTE. Lo que hicimos fue complementar todos los salarios, porque el Gobierno en España te paga el 70% del sueldo, ¿no?, si estás en el ERTE. Entonces, complementamos esto. Esto nos ha supuesto, pues, casi 9 millones de euros de inversión, o de inversión, yo creo, pues, una inversión en momentos en los que los ingresos, pues, eran paupérrimos, ¿no? Luego, otra cosa muy importante que hemos hecho es apalancar a nuestros proveedores. Nosotros, el 80%, el 72% de los proveedores son españoles. Y también esta pandemia, pues, ha demostrado la importancia de tener cadenas de suministro, digamos, en larga distancia, ¿no?, fabricar todo, pues, en países de Asia, etcétera. Sin notar, apostar fuertemente por el tejido industrial, en nuestro caso, en España y en Europa. Entonces, lo que hicimos fue recepcionar casi 200 millones de euros de mercancía para poder ayudar a los… Durante los primeros días para ayudar a los clientes, bueno, a los proveedores a su sistema que tenemos, pues, ingresos. Porque, claro, muchos de estos proveedores que tenemos nosotros en España son pymes, son empresas familiares, son empresas pequeñas o medianas, que no tienen el apalancamiento financiero para aguantar tres meses o un tiempo indefinido tan largo o cerradas, ¿no? Entonces, ahí apostamos bastante e invertimos mucho dinero en anticipar esas compras y en flexibilizar las condiciones de pago. O sea, tenemos unas condiciones de confirming que permiten a los proveedores, pues, financiarse y financiar las compras de una manera bastante, bueno, muy competitiva. Y lo que hicimos fue ampliar esas líneas de confirming, todo ello para dar liquidez a los proveedores. Yo creo que eso han sido como dos grandes ejes, ¿no? Y luego el tercero, yo creo que también el más potente, ha sido todo lo que hemos hecho a nivel interno con nuestros compañeros y compañeras. Ese sentimiento de vínculo, ese proteger y ese estar con la gente, la transparencia interna, que luego os comentamos. Y ya, por último, bueno, lo que hicimos fue reorientar nuestra estrategia. Nosotros tenemos un marco de RSC desde hace ya varios años, que tú lo conoces, pues, que fue en una serie de ámbitos. Lo que hicimos fue, de manera extraordinaria durante estos tres meses, de entrar toda la acción social de la empresa en apoyar a los colectivos que estaban en primera línea de batalla, ¿no? Sanitarios, fuerzas de seguridad, bomberos, residencias de ancianos, es decir, ayudar a las personas que estaban en primera línea, a través de la donación de EPIS, equipos de protección dual, para que pudieran estar protegidos. Porque aquí en España, durante semanas, las condiciones en las cuales se enfrentaban a la enfermedad en los hospitales y en las residencias, pues, eran bastante precarias, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido actuar a nivel local. Hemos hecho una estrategia, o lo hemos llevado a cabo, como debemos hacer siempre, muy pegaditos al territorio, como decía. Entonces, hemos estado donando en toda España a un montón de hospitales, a un montón de asociaciones o gente que estaba en un nivel más visibles, pero que se mueven a un nivel más micro no llegaban. Entonces, hemos podido actuar de una manera muy micro sobre muchísimos puntos locales. Y esto nos ha dado también una satisfacción muy grande, porque los costos de agradecimiento y la cercanía a la persona final que está delante del enfermo y todo ha sido espectacular. El equipo de Susana, que es mi compañera que lleva esto, pues yo creo que me ha hecho un trabajo espectacular. Con el apoyo de las tiendas, voluntarios de la casa, gente del Héroe que ha apoyado y que nos ha ayudado a hacerlo y tal. La central de compras, porque a veces teníamos que comprar producto, buscarlo donde estuviera, mascarillas, guantes, monos. Nosotros trabajamos con la asociación de Coronavirus Makers, que es una asociación de makers que fabrican en impresión 3D mascarillas y no mascarillas, sino viseras para protección. Pues hemos trabajado con ellos a nivel nacional. O sea, han sido un montón de pequeñas historias que han sido muy gratificantes, porque nos ha permitido estar muy en contacto con lo que estaba pasando. Dentro de los recursos que teníamos disponibles, que eran los que estaban un poco a disposición. Que hemos tenido que reinventarlos, pero yo no los tenía. A veces teníamos productos, pero muchas veces no. Muy bien. La verdad es que, gracias a vosotros, has dado muchos datos. Marcela, ¿qué nos puedes contar así de la responsabilidad social? ¿Cómo la habéis llevado? ¿Cómo la estáis llevando? Mira, el Banco, el Banco of America es un banco que tiene muchos años a nivel mundial. Solamente para que tengas una idea, en México tiene más de 70 años. Este es un banco que de inmediato al momento que empezó a pasar esto, tomó cartas en el asunto. Y de inmediato, la primera misión, la primera actuación del banco es proteger a sus empleados. Y lo hizo de una forma extraordinaria, ¿no? O sea, la mayoría de la gente se fue, prácticamente toda la gente a trabajar a su casa. Obviamente hay gente que sí, no, en México no estamos abiertos al público. Somos un banco de segundo piso, pero en todos los otros lados, en las partes donde está abierto al público, hubo gente que siguieron dando servicio, pero con toda la precaución, con todos los cuidados. Y inmediatamente accionaron un servicio maravilloso de ayuda a todos los niveles para las personas, para dar apoyo en salud para el empleado, para sus familias, a nivel, no solo de salud, a nivel de prevención, a nivel psicológico. Y hicieron también un trabajo que a mí me parece maravilloso de wellness. Inmediatamente era, pusieron servicios de la gente que está en la casa, cómo poder ayudar a la gente en el aspecto de nutrición. Nos dieron, o sea, desde clases de yoga, de meditación, para que la gente, y mismo un coaching, para que toda la gente tuviera canales. Y hay un servicio que ellos tienen, que es una línea 800, que cualquier problema que tengas, desde legal, desde problema de cualquier tipo, tú puedes pedir ayuda y sientes este apoyo de la, de la, de Bank of America, te sientes verdaderamente apoyado, ¿no? Y esto fue algo muy impresionante. Este, el, obviamente, en segundo, obviamente apoyar a todos los clientes, y el banco salió a apoyar a todos los clientes y cuidar que los clientes no perdieran sus negocios. Realmente, el apoyo fue tan bueno que para el banco, en medio de esta pandemia, de todo esto, ha sido un momento hasta de crecimiento. El banco tuvo que contratar más de 2,000 gentes, porque mucha gente viendo el servicio tan excelente a nivel mundial que estaba dando el banco, muchas gentes quisieron venirse con Bank of America por el servicio tan excelente que estaban brindando y el apoyo. Esto fue muy bueno. Y, obviamente, también en el momento que empezó esto, en tercer lugar, fue cómo apoyar a la comunidad en donde el banco, este, trabaja. Y, de inmediato, empezaron, de los programas que tenemos de responsabilidad social, ellos empezaron a ver qué se necesita en cada país de acuerdo a las necesidades, cuáles eran las necesidades. Y el banco, desde el primer momento, se dijo, dio un aviso que estaban dando 100 millones de dólares a nivel mundial para fundaciones, para apoyar, tanto a nivel médico como a nivel salud. Muy bien. Siguiendo un poco lo que mencionabas ahora, Marcela, en el tema de iniciativas, ambas organizaciones tenéis muchas iniciativas que generáis en la alianza, con entidades no lucrativas, con entidades de todo tipo, banco de alimentos, muchísimas… ¿Cómo habéis trabajado? Ya habéis ido mencionando alguna cosa, pero ¿cómo habéis trabajado esa relación con tantísimos grupos de interés con los que os relacionáis, interactuáis? ¿Y cómo se han podido ir avanzando algunos de estos proyectos que tenéis en marcha? ¿Cómo ha ido? Sí. En este momento fue empezar a ver cómo puedes hacer llegar una ayuda, una ayuda efectiva y una ayuda realmente viendo prioridades y todo. Entonces, una de las emergencias que surgió, que surgió obviamente fue la emergencia a nivel salud, que era emergencia, dinero para apoyar a hospitales, y una algo muy importante fue emergencia para apoyar a kits médicos, que son equipos médicos, que era todo el kit para proteger a médicos, a enfermeras, todas las personas que trabajaban dentro del hospital, y de inmediato surgieron proyectos, muchos proyectos, y nosotros apoyamos un proyecto muy bueno que se llama Salvemos Vida, del BBVA, con equipos médicos. Y ahí era para cubrebocas, guantes, bata, guantes, botas, todo el equipo, ¿no? Y, bueno, aparatos desde toda esta parte fue muy importante. Y otra, había una necesidad muy importante en México, era alimentos, porque a la hora que todo el mundo se fue a sus cadastras, mucha gente se quedaron sin trabajo, y hay mucha gente que tienen empleos, que no son empleos formales, principalmente, estas gentes, o sea, ya de por sí México tiene un problema de falta de alimentos de comunidades con problemas de falta de alimentos. Imagínate ahora, esto fue un problema muy fuerte. Entonces, algo muy bueno es que México tiene la segunda red más importante de bancos de alimentos después de Estados Unidos. Y en México está BAMEX, Bancos de Alimentos de México, que cuenta con 55 bancos de alimentos, y que nosotros, Bancos de América, tenemos una alianza con ellos desde el 2014. Tenemos un proyecto de rescate de alimentos en hoteles y restaurantes. Y gracias a esta alianza, pudimos de inmediato accionar préstamos, préstamos, no, perdón, donativos, para ellos, para llegar a las comunidades con despensa. Y también pudimos dar dinero para sanitizar a los bancos de alimentos y también comprar kits de protección para las personas que estaban trabajando dentro de estos bancos de alimentos. Y también fue necesario conseguir dinero para transportar alimentos de un lado al otro. Toda esta parte pudimos hacer muy rápido y también entramos a apoyar a una fundación, la Fundación Quiera, de ABM, que tiene 56 centros en 18 estados de la República que atienden a más de 17 mil niños y jóvenes con peligro de calle. Son niños que sacaron de las... O sea, que eran niños que vivían en calles, que están en estos centros. Pudimos ayudar a estos centros. Y algo que hicimos, Bank of America tiene una larga trayectoria a nivel mundial de proyectos de arte y cultura. Y algo que nos dolió mucho es que esta situación ha afectado enormemente a los museos. Y varios, o sea, museos en todas partes del mundo, muchos han cerrado y no saben si van a poder abrir. Y nosotros tenemos un proyecto grande con varios museos en México, con museos de antropología, con de arte moderno, y uno con el Museo Frida Kahlo, con la Casa Azul de Frida Kahlo. Y de inmediato pudimos también apoyar al Museo Casa Azul de Frida Kahlo para que pudieran mantener sueldos de las personas de nivel bajo, jardineros, los personales de la limpieza, policías para que el museo no tuviera que despedir a estas personas. Entonces, hemos estado tratando de buscar cómo ayudar al mayor número de fundaciones, de personas, para toda esta situación, ¿no? Y seguimos en esto y seguimos con muchos planes. Ahí vamos. Ahorita ya vamos a pasar a la segunda etapa, que es muchos proyectos ya direccionados a la recuperación económica. Muy bien. Y en el caso, si os digo de Leroy, que también colaboráis con muchísimas organizaciones, ¿cómo habéis ido manejando? Pues ya mencionabas algo y de la buena idea de Susana también. Pues, a ver, nosotros, como te contaba, más o menos en la pregunta anterior, ponemos en stand-by un montón de temas. Realmente el mundo se paró y durante todas estas semanas hemos estado centrados en ese apoyo a los colectivos que os he comentado. Fundamentalmente la primera línea sanitaria, que no estaba en nuestro marco habitual. Nuestro marco habitual es rehabilitar viviendas donde viven niños o ancianos en situación de riesgo de exclusión social, el tema de la educación y formación en valores medioambientales con la infancia, tema de discapacidad y diversidad, etcétera, ¿no? Pero, bueno, en estas tres o cinco semanas, o ya ocho semanas, diría yo, hemos reorientado todo hacia esta realidad. Y, sobre todo, hacia nuestros colaboradores. Yo creo que para nosotros ha sido muy, muy importante el mantener la cercanía y la conexión con los 14.000 colaboradores, de los cuales 2.000 estaban trabajando en todo momento, pero había 11.000 que no. Después se fueron incorporando, precisamente. Y ha sido un reto muy importante pues garantizar la confianza. Nosotros desde el primer momento les prometimos a todos de esto vamos a salir todos, entramos todos juntos y salimos todos juntos. O sea, el compromiso de la compañía era que todo el mundo estuviera el día después a pie de la empresa. De manera que la metáfora que usamos es, bueno, esto es como si vas a cruzar el Cabo de Hornos, dejas a unos cuantos antes de cruzar el Cabo de Hornos en una isla que se quedaban en su casa. Pero imagínate lo que suponía, las equipos que ha habido aquí, supongo que en otros países igual, que han sido de gran incertidumbre y demás. Sí, hay un comentario que... de Virginia... Sí, sí, adelante, Rodrigo, perdona. Sí, perdona. Al principio había mucha emoción, un punto de pico de nosotros podemos, tenemos una red social corporativa que acabábamos de lanzar dos meses antes y que ha sido nuestro punto de encuentro, el nivel de intercambio, de colaboración ha sido espectacular, porque básicamente la empresa se apagó y se quedó encendido, digamos, una luz, que era el comité de dirección y el comité de crisis que se estaba decidiendo y luego los canales de comunicación de la empresa con los 14.000, de los cuales muchos estaban en casa, que diariamente comunicábamos. Entonces, hemos utilizado muchísimo, hablando de comunicación, pues estos canales internos con una... O sea, realmente hemos conseguido cosas que antes parecían imposibles, ¿no? Hemos acercado a un nivel humano enorme a la dirección general, al comité de dirección, a los medios del negocio, con la gente que estaba en sus casas, que es gente de las tiendas, porque todos los días teníamos podcast y emisiones, tipo lo que estamos haciendo aquí hoy, de la dirección de la compañía o de las personas que estaban en el terreno haciendo cosas, explicando en tiempo real lo que estábamos haciendo, con niveles de audiencia de casi el 60% de la gente en los contenidos que se iban comunicando, que es muy alto, ¿no? Ya contento también de las otras preguntas. En esta etapa yo creo que ha sido importante y la comunicación ha jugado un papel importantísimo y la clave yo creo que ha sido la transparencia, la honestidad y la cercanía en la comunicación. Entonces, hemos aprendido cosas que ahora queremos mantener. Por ejemplo, hicimos un telediario todos los días a las 6 de la tarde emitíamos un telediario, que son como las noticias de la televisión, que también lo inventamos a la marcha, en la cual salía gente de todo tipo de negocio y de la empresa para contacto. Y no sé cuál es la pregunta, si esto la preguntan, no sé. Y bueno, pues el nivel de audiencia ya te digo que era impresionante. Y luego lo que estamos haciendo ahora es trabajar para lo que llamamos el día después, que es la reincorporación. Entonces, hemos apostado muchísimo por la formación, invitado a la gente a través del campus virtual de la compañía a que aprovechara estas semanas para formarse y para volver más preparados que nunca. Y luego la vuelta, nosotros nos pilló en un proceso de lanzamiento del propósito corporativo. Llevamos dos años trabajando en un propósito de compañía que supone un cambio de muchas cosas y de poner el foco en la persona. Ser realmente human-centric que decimos nosotros. Y justo este momento nos ha permitido enfocarnos muchísimo más en ello. Y estamos justo, el día después, la reconstrucción de la compañía el día después, lo estamos haciendo desde la base del propósito. Que la verbalización es cambiar el mundo está en tus manos. En definitiva, lo que hemos demostrado y estamos demostrando y queremos que nuestra gente lo lleve como bandera, es que Leroy Merlin es un sitio donde, si quieres, puedes. Solo tienes que plantearte las cosas para poder conseguirlas. Y bueno, esa es la propuesta que tenemos cada uno de los 14.000 que estamos en Leroy. Y ese propósito que se construye sobre la base de la responsabilidad social y del compromiso de la marca y de los valores y tal, es lo que estamos ahora utilizando para enganchar otra vez a todo el mundo en el día después. De manera que sirva para crear ese espíritu de pertenencia, esa coherencia, esa fuerza en el equipo, pero al mismo tiempo entre definitivamente en la cultura de la compañía. O sea, nos sirva a corto plazo porque tenemos que recuperar en tres meses lo que hemos perdido en los tres anteriores, pero al mismo tiempo dé lugar a una empresa que realmente resume valores y resume pasión por las personas en todo lo que hacen. Muy bien. Muy interesante y ya enlazo con la pregunta. Ya nos están haciendo algunas preguntas. Animar a todos los participantes a irnos poniendo las preguntas por escrito que ya las iré haciendo. Algunas ya están respondiendo sobre la marcha. Vosotros, Marcela, ¿cómo habéis manejado este tema de la comunicación tanto interna como externa? Algo ya también has mencionado. No sé si quieres añadir algo así al respecto. Bueno, el banco, por ser un banco global y te digo, tiene una comunicación, un sistema de comunicación muy bien definido, con lineamientos, este, muy, muy precisos, con mucha eficiencia y todo el tiempo del presidente, todo el tiempo y de inmediato manda comunicados diciendo muy claro, el banco, la posición es esta, vamos a hacer esto, este, se van a su casa, vamos a hacer esto, seguimos trabajando y todo va perfecto porque está muy alineado el banco, el nivel global, regional y local, como que no hay dudas, todo mundo sabe perfectamente a dónde estamos, qué hay que hacer, hay un, creo que es tan maravilloso el sistema de comunicación dentro de Banco de América que permite que el banco fluya de una forma, este, muy unida, muy, o sea, hay una congruencia que permite que no, no, no te sientas ni perdido ni confuso y otra cosa, la información llega en el momento preciso y no te deja dudas y esto te da seguridad, te da tranquilidad y te permite trabajar tranquilo día a día, entonces, no, no, es, es muy, muy buena la parte de comunicación, ¿no? Muy bien, algunos comentarios que supongo que igual también, bueno, no sé si vais pudiendo ver, uno es de Virginia Rocha de, de Embera, la ONG de la que es Vircom, comentaba, pues agradecía a Leroy Merlin por los EPIs que les hicieron llegar para atender a personas con discapacidad intelectual de sus residencias, también saludaba a Susana Posada, también aprovechaba a saludar compañera de audio, como os he dicho, y también alma mater de todo lo que hace en responsabilidad social y justo gato poco que participamos en un programa de radio que se llama Radio Terrícula que también fue ganadora del premio Corresponsables hace unos años. Algunas preguntas van dirigidas en esa línea, por ejemplo, Marta Contreras de UNICEF que sabéis pues que UNICEF se dedica especialmente pues a los colectivos a la infancia, a los niños, niñas y adolescentes y preguntaba si en vuestras empresas qué papel tiene la infancia y la juventud si lo tenéis como un grupo de interescución y si tenéis algún plan para después de confinamiento pues relacionado con la empleabilidad, comprensimiento, apoyo a los jóvenes vulnerables. No sé si por ahí alguno de los dos o los dos si tenéis algo así a comentar. Sí. Sí, adelante, Marcela. Ah, sí, nosotros parte de la de lo que tenemos es, o sea, nosotros desde hace muchos años o para nosotros es muy importante este la educación y realmente por ser el core del banco la parte financiera un área que para nosotros es muy importante es la educación y principalmente la educación financiera y emprendimiento. Entonces, si hablamos de niños pequeños más pequeños nosotros tenemos programas muy importantes para educación financiera y en México tenemos un programa importantísimo este para proveer educación financiera en escuelas públicas en México de niños desde primaria hasta secundaria y a partir de secundaria de los dos últimos años de secundaria para arriba tenemos un proyecto para promover emprendimiento porque realmente no hay hay una escasez de trabajo de oportunidades y una gran 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 herramienta para para poder solucionar el desempleo es hacer que la gente emprenda y que puedan este tener su propio negocio y llevamos una alianza de varios años con ProEmpleo en México cada seis meses cada cinco o seis meses nosotros graduamos a personas este con un negocio pequeño puede ser desde un café internet puede ser un pequeño restaurante una taquería una veterinaria alguien que hace algún producto nuevo de artesanía y este proyecto algo bellísimo es que desde hace tres años cruzamos este proyecto con diversidad e inclusión entonces no solo apoyamos a muchas personas para que puedan emprender pero desde hace tres años nos dedicamos a apoyar principalmente a mujeres jóvenes este personas toda la comunidad LGBT este hemos personas con discapacidad y esto ha sido de verdad un un proyecto precioso que inclusive estamos pensando en la posibilidad junto con LID de poder sacar un libro sobre este proyecto si me parece ahora te pasa ahora Rodrigo yo conocí el proyecto de educación financiera y de lo que más me gustó digo que antes también ha mencionado Martela pues con la razón con el de un día hace poquito en el anterior webinar o hace dos estuvo Tony Vallebriga el director de negocio responsable a nivel global y lo que me gustó de esa iniciativa fue la invitación que hizo Banco de América a todas las entidades financieras a sumarse al proyecto algo que yo lo que siempre digo en la responsabilidad social me parece maravilloso porque no es habitual es habitual que con competidores pues se pueda colaborar aunque fuera mucho más habitual y hay proyectos como este de educación financiera que se dieron a ver los comentarios no sé si Rodrigo lo estás viendo pero te voy a decir un poco y lo que tú quieras añadir por un lado Silvia Gómez que dice me encanta Rodrigo el concepto en positivo y cercano de colaboradores colaboradoras algo así como que todos somos igual de imprescindibles también un poco en esta línea pues comentan Mónica desde Ecuador pero la transparencia es la mejor cara en una crisis y claro crisis que no se pudo prevenir o alertar no eso que mencionabas en el tema de transparencia y una pregunta en concreto que hace Ania de Málaga dice nos gustaría saber cómo yo puedo gestionar el contratar a los trabajadores a control remoto qué consejos me dan y si puedes comentar si alguno lo digo también con la anterior lo que tú quieras vale a ver yo lo explico al tema de la pregunta anterior de los niños nosotros tenemos a los niños como un target como un grupo de interés primordial por decirlo de alguna manera porque consideramos que muchos de los retos que tenemos en torno a los objetivos de desarrollo sostenible sostenibilidad responsabilidad social y una sociedad más justa y tal parten de la educación y parten de que las nuevas generaciones tengan esos valores y queremos contribuir a ello entonces tenemos cuatro líneas de trabajo fundamentalmente por una parte actuamos sobre la pobreza infantil a través de la acción social nuestra acción social se centra en rehabilitar viviendas en las que vivan bien niños o ancianos pueden ser niños o pueden ser ancianos en situación o riesgo de exclusión social y lo que hacemos es rehabilitar esas viviendas que pueden ser familiares o casas de acogida y hogares infantiles y demás siempre que sean residencia otra parte importante que relacionada con el empleo son las becas tenemos un programa de becas donde que va dirigido a jóvenes que estén en sus últimos años de formación profesional formación profesional aquí es una formación en oficios de carpintería jardinería y tal y ofrecemos a la año unas 200 becas para que estas jóvenes se puedan incorporar a la compañía y puedan trabajar con nosotros de esas aproximadamente unas 300 personas suelen quedarse luego como empleados de la compañía y los que no pues por lo menos han tenido una primera experiencia profesional en lo suyo y es una manera de favorecer la empleabilidad de los jóvenes luego tenemos otro programa de formación infantil que se llama Arlo Verde que va dirigido a los colegios y es una formación medioambiental formamos a los niños en valores medioambientales y lo que buscamos no solo formarles sino que se conviertan en embajadores del medioambiente con lo cual les retamos a lanzar proyectos que transformen cosas y que ellos se conviertan en actores del cambio llevamos ya en cuatro años 500.000 niños de unos más de 2.000 colegios en España que es un montón la verdad es que ha funcionado muy bien y luego a nivel de empleo también hemos hecho algunos proyectos de social business con algunas iniciativas que tenían que ver con la empleabilidad de jóvenes gente que tiene poca formación o que necesita digamos una formación especial para poder reengancharse al mundo laboral y donde también hemos hecho algunos proyectos más puntuales y más pequeños luego respecto al tema de los colaboradores para nosotros es fundamental nosotros les llamamos colaboradores a los que trabajamos en Leroy Merlin porque realmente estamos convencidos de que aquí todos contamos cada uno es absolutamente imprescindible el principio y el final de todo son las personas nosotros somos una empresa de servicios de comercio que al final que hace todo en una empresa como la nuestra las decisiones las toman los 15.000 que están ahí porque cuando tú estás en una tienda tú eres el director general de la empresa tú eres el que se enfrenta al cliente tú eres el que toma las decisiones de tu tienda y cuando digo tú no es el director de la tienda son los los 200 o 150 que estén en esa tienda entonces para nosotros es súper importante por eso lo que os habla del propósito de que tú te sientas dueño y capacitado para tomar decisiones creo que esto es lo más diferencial de Leroy Merlin la cultura realmente tú entras en Leroy Merlin y tienes todo el campo para jugar y para tomar decisiones y actuar con iniciativa la empresa te ayuda pero te exige mucho a que tú también tomes iniciativa muy bien contratar a distancia por último pues no lo sé mi mujer se acaba de cambiar de trabajo en plena pandemia ha hecho todo el proceso vía digital y no ha pisado la oficina de la empresa nueva o sea no es algo aquí lo tengo en el despacho al lado sabes y yo creo que es un es un es un reto desde luego pero yo creo que este tipo de dinámicas con la que estamos haciendo acerca muchísimo a las personas yo creo que el mundo digital en el que estamos haciendo un máster intensivo todos en el fondo nos va a acercar muchísimo obviamente no sustituye para nada la relación directa pero pero se puede tener una relación muy muy cercana con mucha gente puedes asistir a este webinar con compañeros de toda Latinoamérica que hasta ahora era impensable a nadie se le ocurriría que estuviéramos Marcela y yo aquí mano a mano intentando contar nuestras respectivas historias sabes con gente de todos los países 22 países creo que has dicho es algo inaudito entonces yo creo que esto sí que va a quedarse así o sea no vamos a volver o sea esto va va a perdurar esta nueva manera de relacionarnos Sí en esa línea hay varios comentarios uno de ellos es de Manuel de la O que va un poco en esta línea diciendo bueno gracias por vuestras aportaciones si creéis si creéis que una vez que pasen estas fases de incertidumbre de confinamiento y posteriormente reactivación si entremos en esa urbanización o como se quiera decir ese efecto de rehumanización que estabais comentando que se ha dado en muchas empresas en la relación con los distintos grupos de interés pregunta si ha llegado para quedarse o habrá que trabajar para no perderlo como os imagináis bueno siguiendo un poco en esta línea que mencionaba esto también Marcela claro hay muchos proyectos de esa cercanía y demás ¿cómo veis un poco pues a posteriori que esto pueda que pueda avanzar? espera que Marcela no se le oye ahora ahora ¿sí? sí, ahora sí ¿sí me oye? sí, sí ok creo que el mundo nunca más va a volver a ser lo que era antes es un mundo diferente y esto esto afectó el planeta absolutamente a todas las personas y afectó las relaciones humanas afectó nuestra forma de ver la vida este inclusive o sea es muy patente para todos que antes nuestros grandes héroes eran los los jugadores de fútbol los los artistas ahora nuestros grandes héroes son los doctores las enfermeras este ya ya es otra otra la visión que tenemos ¿no? del 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 mundo yo creo que el mundo no va a volver a ser igual y creo que hay una oportunidad de realmente revisar yo creo que esta todo esto esta situación como que el mundo paró de repente tuvimos un una especie de un de un experimento que nadie se lo pudiera imaginar es más nos podíamos imaginar en una película de Hollywood que el mundo paró que vino un virus y que sucedió esto pero como una película de ficción no como en la vida real pero de repente esto sucedió en la vida real y nos dio la oportunidad de ver qué pasa cuando el mundo para el planeta para y cuando ahora como decía Rodrigo qué pasa cuando su negocio para y paran esta cantidad de gente y todo todo cambia y vimos algo que nunca se había visto antes Marcos que es al momento que se para todo esto la gente no puede en cualquier nivel no importa el sexo no importa la cultura no importa la religión todo mundo tuvo esta oportunidad de parar y de pensar y de observar y ver en el mundo que empezar a reflexionar sobre su propia vida sobre su comunidad sobre su país sobre el planeta sobre lo que está pasando y este es un experimento maravilloso que nos ha dado oportunidades de oro y una de ellas es ver que antes todo el mundo creía que el mundo el medio ambiente ya estaba perdido no hay nada que hacer ya no hay nada que recuperar ya no hay forma de parar la contaminación no hay forma de parar el deterioro y ahorita vimos todos todos lo tuvimos la oportunidad de ver y que si podemos parar que si podemos recuperar el planeta si hay algo muy patente que podemos ver es si podemos recuperar el planeta y si podemos recuperar la fauna la flora los ríos se pueden recuperar los mares podemos volver a tener cielos azules podemos volver podemos tomar mejores decisiones en este planeta para nosotros a nivel individual a nivel familia a nivel empresa y a nivel país y a nivel a nivel del mundo yo creo que esto es muy patente para todos y creo que este es un aprendizaje que ojalá lo tengamos muy presente y que esto nos haga transformar y hacer un mundo mejor ojalá 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 que sí en esta línea ahora si ahora si os parece bien podemos alargarlo un poquito pero así ha sido mucho que sé que también tenéis la agenda muy ocupada es que nos están haciendo muchísimas preguntas una también desde Ciudad de México Gabriela que preguntaba si tenéis incluido programas temas de atención a salud mental que algo también habéis ya mencionado pero de verdad que en estos momentos no sé si alguien si a uno de los dos queréis comentar eso y preguntaba cómo os ha ido con este tema de la salud mental con trabajadores si queréis hacer os voy a hacer un par de preguntas más y lo que queréis así un poco recopilar porque nos están haciendo muchísimas preguntaban específicamente para Rodrigo pero también si tú quisieras Marcela también aportar algo si disponéis de programas para prácticas formativas y programas de inserción laboral para personas con discapacidad preguntaba Maite Diembro y también preguntaban Javier de Aceituno ¿qué papel tiene en vuestra opinión el fomento del emprendimiento y formación enfocada también a personas a inclusión de personas con discapacidad? No sé por aquí cualquier si quieres Rodrigo si haces un intervención Vale bueno nosotros a nivel de personas con discapacidad nuestro objetivo la ley en España establece el 2% nosotros estamos tenemos desde hace años el objetivo de tener un 3% que dado que somos 14.000 y tenemos 132 centros pues es es una lucha ¿no? el objetivo es que cada uno de ellos alcance ese 3% como meta ¿no? los últimos datos esto va variando pero vamos los últimos datos que teníamos eran una media de un torno a 2,8 para eso hacemos muchísimas colaboraciones con instituciones con los regionales con la 11 con la que tenemos un acuerdo de integración con la comunidad de Madrid en el caso de la región de Madrid aquí en España tenemos diversos proyectos y diversas iniciativas para incorporar a personas con discapacidad luego tenemos un proyecto muy interesante que es gente con discapacidad sobrevenida hay gente que deja de poder hacer su oficio porque ha tenido pues yo que sé una enfermedad o un accidente y a lo mejor gente que está en plena capacidad de vida ¿no? con un desde los 30 a los 40 a los 50 años y de repente no puede ejercer su labor original entonces tenemos un proyecto en un par de comunidades autónomas en España donde estamos dando oportunidades profesionales a estas personas que es gente que además tiene un talento y un conocimiento de lo que nosotros vendemos y hacemos pues muy grande ¿no? entonces para nosotros es prioritario es una lucha es más fácil porque tienes que trabajar permanentemente para mantener y hacer crecer este proyecto y este objetivo pero sí que para nosotros es muy importante y quizás muchas veces los principales beneficiarios de todo esto son los propios compañeros de las personas que se incorporan ¿no? porque tenemos casos de gente que ha entrado en estos programas y ahora son directores o son responsables de áreas de tienda ¿no? entonces yo creo que es muy importante para nosotros y es un esfuerzo no digo que sea para nada sencillo Sí, sí lo es Marcela si quieres ahí complementar alguna de estas preguntas que han hecho solamente decir que en el área de diversidad e inclusión para nosotros para el banco es sumamente importante a nivel mundial tienen muchísimos programas y en México nosotros la verdad hemos tenido mucho éxito con este proyecto de apoyar a emprendedores con discapacidad tienen proyectos espectaculares y es más por eso les decía que queremos inclusive sacar un libro ver si podemos estamos buscando ver la forma de dar a conocer este proyecto ¿no? porque ha sido muy exitoso Muy bien y una última pregunta para Rodrigo si queréis de Marta que decía con vuestra visión local en esta vista no da líneas de colaboración en el entorno rural más en el entorno rural pues hasta ahora de la producción española para todo esto es un tema que tenemos en la agenda nosotros participamos en la asociación de multinacionales por marca España donde estamos intentando impulsar algunos proyectos en este sentido con otras empresas multinacionales que están aquí y uno de ellos pues es esto ¿no? y estuvimos reunidos con la secretaria de Estado del tema de la pobreza perdón de la despoblación rural y tal pero como proyecto cerrado no tenemos todavía nada en marcha ahora con la fusión con Aki nos hemos fusionado el año pasado con otra empresa del grupo nuestro se llama Aki con lo cual hemos incorporado 50 tiendas más que están muchas de ellas en entornos rurales con lo cual la presencia dentro de sociedades rurales pues va a ser es mucho más fuerte ahora que antes y en la medida en la que podamos la verdad es que es un tema que nos gustaría poder trabajar a nivel sobre todo pues de desarrollo económico de dinamización económica pues a nivel de proveedores y a nivel de empleo yo creo que son áreas en las que podríamos hacer más cosas muy bien si bueno decía Marta que la secretaría de estado de españa global así que está lo que apuntabas si os parece bien hacer alguna reflexión bueno habéis dado tantísimos tantísimos titulares tantísimos mensajes quizá una reflexión pues en torno a eso a las lecciones aprendidas o algún mensaje nos están comentando de Chihuahua de muchísimos lugares del mundo y como bien decíais pues es lo maravilloso que tiene yo mira que hacía tiempo que llevábamos comentando el tema de tejer muchos más puntes de ambos lados del charco y mira pues a veces me tiene que llegar una desgracia como esta para poderlo poner en marcha o sea comentado no sé si algún mensaje así final si quieres comentar alguna idea alguna idea final sí este que para mí algo que quedó muy muy claro es que antes la gente veía la responsabilidad social como un tema por ejemplo de un área específica dentro de una empresa o como un tema de una dentro de una universidad como un tema en X parte de una universidad o de una institución y como quieran como algo aislado y ahora a raíz de esta situación de la pandemia de este virus la responsabilidad permeó a todas las personas a todos los niveles este ya no importa el sexo la raza la religión no importa la responsabilidad se volvió un tema de todos de todas las personas de todos los países todo el tiempo me llegan por todos lados información de un niño en una comunidad pobre que lo poquito dinero que tenía de que vendía chicles o algo así que tenía o de lo que recibía el domingo de su papá que tomó este dinero y fue a donar a bancos de alimentos para las dispensas o sea un niño de una comunidad pobre que quiere donar para algo dentro de su comunidad ahorita frente a esta pandemia ¿no? entonces tú ves a la gente toda la gente se sensibilizó y toda la gente entendió que este problema la única forma de solucionarlo la única forma que vamos a poder salir de esta pandemia es uniéndonos todos absolutamente todos simplemente para no contagiarnos implica que todas las personas cada quien se tenga que cuidar no es ya una cosa de que una acción de un país o de otro de una comunidad o de otra involucra a todos y solamente si nos unimos vamos a salir adelante y la responsabilidad social se permeó en todos los hogares en todo el mundo y en todas las instituciones muchas gentes que nunca en su vida habían hecho donaciones ahorita están haciendo muchas personas que nunca habían ayudado a nadie ahorita ayudan a su vecino y van a ver qué le pasó a su vecino cómo lo ayudo cómo voy a hacerle compañía porque está solo cómo le llevo comida o cómo lo acompaño hay una solidariedad y hay un sentido de responsabilidad social que se permeó gracias a Dios por todo el planeta esto es una cosa buena de esta situación yo termino con esta reflexión fantástico Marcela Rodrigo bueno yo en la misma línea yo creo que quizá lo que más va a cambiar el mundo es yo creo que todos hemos tomado conciencia de que nuestro comportamiento individual tiene un impacto es decir que está en tus manos cambiar las cosas creo que hemos aprendido que si nos contagiamos si mi hija sale y es irresponsable y se contagia y me pega el virus a mí se muere su padre y ha habido casos de gente que ha matado a sus abuelos sin querer porque se ha contagiado entonces eso yo creo que es un cambio radical a nivel social y a nivel de conocimiento y de cómo tú te ves a ti mismo estábamos acostumbrados a pensar que los grandes problemas o los problemas eran de otros y que otros los tendrían que resolver pero yo creo que esta crisis uno de los aprendizajes para mí el más fuerte es que hemos tomado conciencia de las consecuencias de nuestros actos y que todos somos realmente actores del cambio o sea que está en nuestras manos hacer las cosas bien o mal y joder lo habéis dicho antes hemos descubierto que los héroes no son los jugadores de fútbol el héroe es mi vecino de al lado que me echo una mano cuando la necesito el héroe es mi compañero o yo que sé el que conduce el autobús que pasa por donde de mi casa y esa persona con sus pequeñas acciones diarias está haciendo cosas que tienen una importancia mucho más grande que meterle un gol al Barcelona y yo creo que eso la gente lo ha vivido ojalá que perdure ojalá que eso no se pierda pero yo creo que es el motor del cambio más fuerte de toda esta pandemia en mi opinión se ha cortado creo que se ha quedado sin audio Marcos me he quedado ya sin audio sí bueno decía que me habéis puesto la piel de gallina o la piel chinita como se dice en México con vuestras reflexiones aportaciones hay muchos mensajes desde Colombia también nos decían ahora en esa cooperativa de Colombia que os agradecía la aspiración y la manera de aportar yo os agradezco de verdad esa sinceridad esa transparencia y en estos momentos que tanto podemos aprender a aportar y colaborar como bien decíais los responsables pues seguiremos haciendo lo posible para poner en valor para generar esos espacios de diálogo ojalá que pronto podamos volver a hacer esas jornadas presenciales yo creo que también el abrazo y esa cercanía pues es imprescindible recordaros que luego vamos también se pueden escuchar los vídeos por YouTube por iVox por diferentes plataformas y animaros un poco a seguir a seguir en esta senda yo creo que como siempre decimos todos somos corresponsables gracias también al equipo de corresponsables pues esa pasión esa entrega ese compromiso que nosotros hemos estado aguantando aunque es muy complicado porque realmente creo que vale la pena y como muy bien a vista apuntado esa parte interna de colaboradores es fundamental en la medida posible cada uno predicar con el ejemplo y aplicar la responsabilidad social muchísimas gracias ha seguido la mayoría muchísimos participantes y siguen conectados así que agradecemos a todos de tantos países y que nos sigáis sugiriendo ponentes algunos ya los tenemos contemplados como los que habían nos han acompañado hoy y a seguir un poco en esta línea que yo creo que beneficia tanto así que un fuerte abrazo Marcela un fuerte abrazo Rodrigo y ojalá que pronto lo podamos dar en persona a Susana a todos vuestros equipos que se lo merecen muchísimo también muchísimas gracias muchas gracias a todos gracias gracias Rodrigo oye encantado de conocerte Marcela un gusto en persona también que a Marcela tengo que estar en España así o así como sea o yo voy a ver a México o también venga hasta pronto hasta luego adiós